El 25, 20 de mayo, elección presidencial y Venevisión despliega un mega operativo en todo el territorio nacional, encabizado por los más calificados profesionales de la comunicación, junto a reporteros, corresponsales, equipo técnico, televisoras regionales y la más avanzada tecnología en redes sociales, para llevarle la noticia al instante. Cobertura total, operativo, democracia 2018, elección presidencial, domingo 20 de mayo, mucho más que ver, Venevisión.